Música Bueno, vamos a empezar la música electrónica Empece un poquito al revés de lo que hacen muchos DJs que empiezan digamos por pasar música y después se vuelcan a hacerlo a la producción Yo arranqué por la producción con unos dos o tres proyectos Estuvimos dos o tres proyectos de música electrónica Incluso en ese momento era como medio raro hacer Likes Había gente haciendo Likes Y bueno, nada, después yo que sé Empecé a cohegar, empecé a agarrar el gustito a pasar música En ese momento nosotros hacemos Likes en directo, ¿no? Mistrando nuestra música y empecé a creer música de otra gente que me gustaba mucho y bueno, me colgué Y nada, después bastante más adelante me dio por moverme al formato vinilo formato del que ahora estoy muy enamorado Música Bueno, Razzle fue una banda que tuvimos con Alexis Alexis, Alexis Laborio que en realidad estuvimos juntos haciendo varios proyectos no teníamos nombre, sentábamos a veces sin nombre, me acuerdo una vez que salimos en una ficha de milenio y como nosotros nunca le confiamos el nombre pusieron Alexis electrónico en el player en el player, ¿no? en el cartón que no era un banner de fake y... tocamos en los lugares más variopintos que se puedan ocurrir fiestas organizadas por ahí que te decía estaba bueno usábamos una groupbox unos samplers me acuerdo que teníamos el tema de cómo hacemos para que las pistas estén para mejorar las pistas en vivo y bueno, nada usábamos de un lado un sampler con varios canales y del otro una groupbox que era una RM1X de Yamaha que luego muchos años después me la pude comprar yo porque esa era de Alexis y me la compré la de Alexis en otro lado y bueno nada y teníamos un formato que estaba bueno era muy divertido aquel era bastante más serio que yo producía más que yo yo era el que como contaba hace un parco en la audiencia mientras estaba pasando música en una tepilla que se yo jajaja era como el prodigy que se yo que se yo que se yo nada yo que se bien nunca estuve demasiado metido en lo que es la escena muy mainstream que se yo siempre fue más en la en la de costado que se yo nunca en mi vida toqué era una fiesta para no se tres mil personas que se yo estoy bien en lo que hago lo que tengo para criticar a veces es como que por ahí cuando se pone una onda viste es como que todo el mundo toca esa onda todo el mundo yo que se voy pintora ahora somos todo el mundo toca el tecno más o menos igual viste salvo obviamente con rosas excepciones que te quiero decir la generalidad sobre todo los que recién empiezan también a ver qué es lo que es lo que están los jazzamean a los DJs que escuchan en youtube y nada pasan los mismos temas está bueno meterle un poquito de personalidad por qué más venilo bueno vos sabés que el tema venilo para mí es un tema de sentirle como más engañarme más con la música que tengo estamos en una era en la que podés tener no sé mañana se te ocurre que te gusta el folk noruego y tenés vas a spotify y te escuchás 600 discos de folk noruego no tenés la más pálida la cual escuchaste primero nunca has escuchado que es el mismo con el vinilo es como que tenés otro vínculo vos te te cuesta llegar al vinilo lo conseguís llegás a él y le escuchás y la cara y la cara lo ponés hace un simple escuchás las versiones que por ahí nunca escucharías en una plataforma digital le prestás otra atención es tipo te escuchás entero está bueno es otro bien y generalmente muy grata está buenísimo a veces decepcionante cuando te toca una noche difícil que no te viene nadie lo que sea pero en general muy grata muy grata la oportunidad de conocer un montón de gente divina de acá y también de Argentina que hemos traído gente yo qué sé tal más la verdad que lo que más rescato de eso es el haber conocido gente y ese tiene que de alguna manera como un granito para contribuir una escena que por ahí no tiene una gran fuerza en particular con lo que tiene que ver con el sin pop el pop punk y eso que no son géneros que tengan mucha aceptación hoy día no sé si son el mismo fuerte el mag machine para mí es un vinilazo de Kraftwerk que lo conseguí alemán y no sé no me costó tanto en realidad conseguirlo porque en ese momento hacía poco que había encontrado discos y me traía cosas de ahí ahora un poco más cosas de ahí porque me echaron de discos no sé por qué y uno que me haya costado mucho conseguir uy es que me costó me estuve presidiendo mucho y en un momento me apareció así de la nada y fue uno de Icehouse es el que tiene great software online discaso divino sin pop tranquilo nada mientras se nace no hay nada que se equivoquen tranquilo que se yo van a comprar un montón de vinilos que después no van a saber qué hacer con ellos con el pop lo vende después no pasa nada investigarte oigate comprar cosas que no sepas que son yo que sé vas a estar en una disquería y no vas a poder por más que tengas youtube y los auriculares para ver qué onda que es y lo que no conoces y no te da entusiasmate comprate 10 discos que no sabes que son llegas a tu casa los escuchas y bueno podés rescatar uno o ninguno y nada yo no voy a estar ninguno te prendes y te vas a hacer todos los 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 todos todos